Hola Cupcakers, bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes. Y hoy te voy a enseñar a preparar una mousse de chocolate con tan solo dos ingredientes. Esta mousse de chocolate es de los postres más fáciles y deliciosos que puedes preparar. Como tan solo tiene dos ingredientes, su elaboración es extremadamente fácil. Y lo que sí te recomiendo y te pido encarecidamente es que utilices una nata y un chocolate de buena calidad. Ya que como son los dos únicos ingredientes de la receta, van a marcar el sabor final de tu postre. Puedes disfrutar directamente de esta mousse así solita sin ninguna decoración. Yo en este vídeo te doy una idea de decoración que es con ganache, galletitas Oreo, frutos del bosque y un poquito de nata montada o crema chantilly. Como te digo, esto es totalmente opcional ya que puedes disfrutar de tu mousse así solita, pero a mí me encanta esa combinación de sabores. Si quieres saber cómo se hace esta deliciosa mousse con tan solo dos ingredientes, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer esta deliciosa mousse de chocolate necesitamos, por supuesto, chocolate y nata para montar, crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa. Te recomiendo que la nata esté bien fría para poder hacer esta receta. En este caso yo estoy utilizando un chocolate que tiene un 54,5% de cacao. Me encanta el sabor de este chocolate porque tiene un ligero toquecito a vainilla. Así que te animo a utilizar tu chocolate preferido que puede ser chocolate negro o con leche, o incluso una mezcla de ambos chocolates. Para empezar le añadimos al chocolate 6 cucharadas de la nata de la receta, o lo que es lo mismo, 90 mililitros. Nos llevamos el chocolate para calentarlo y lo podemos hacer en el microondas o a fuego muy bajito. Mientras tanto recuerda conservar la nata en el frigorífico para que se mantenga fría. Si calientas el chocolate en el microondas te recomiendo hacerlo en tandas de 20 o 30 segundos. En cualquier caso recuerda remover en todo momento para que el chocolate se funda mejor y no se queme. En un bol aparte vertemos el resto de la nata bien fría. Y le batimos a velocidad media durante aproximadamente 2 minutos o hasta que esté a medio montar. El tiempo de batido que te indico es totalmente orientativo, ya que esto dependerá completamente de tu batidora. Incluso te cuento que puedes batir la nata directamente con unas varillas de mano. Ya que como únicamente queremos espumarla un poco, este paso será muy fácil. Este es el punto perfecto en el que debemos dejar nuestra nata. Como ya la tenemos lista, le añadimos el chocolate que habíamos derretido antes, mientras removemos en todo momento. Es muy importante remover bien cuando añadimos el chocolate para que no solidifique el contacto con la nata fría. Y no te preocupes porque el chocolate no haya enfriado del todo. De hecho es recomendable que esté un poquito tibio para que se integre mucho mejor. Como ves yo estoy utilizando una espátula de silicona para rebañar bien tanto las paredes como el fondo del bol. Si te estás preguntando si esta mousse necesita azúcar o queda un poquito amarga, te cuento que esto depende totalmente del chocolate. En este caso estoy utilizando un chocolate negro que ya tiene un poquito de azúcar incluido en su composición. Pero si tú utilizas un chocolate negro que es demasiado amargo, puedes añadirle un poquito de azúcar cuando estés batiendo la nata. Y así es como queda esta mousse de chocolate, deliciosa, increíblemente irresistible y súper fácil de hacer. Para rellenar los vasitos o copas donde la vayas a presentar, te recomiendo poner la mousse en una manga pastelera. De esta manera rellenarás las copas muchísimo más fácil y no ensuciarás sus bordes. Así te quedará una presentación preciosa. Sacudimos suavemente la copa para sentar un poquito la mousse y ya la tenemos lista. Si quieres la puedes acompañar con un poquito de ganache o de sirope de chocolate. En ese caso te recomiendo refrigerar las copas con la mousse durante aproximadamente una hora para que te resulte mucho más fácil decorarlas. También le podemos dar un toque crujiente acompañando la mousse con las galletas que más nos gusten. Yo aquí estoy utilizando trocitos de galletas Oreo. Para decorar voy a utilizar la boquilla 2D de la marca Wilton. Así que hacemos un pequeño copetito de nata montada o crema chantilly. Y finalizaré la decoración de esta delicia con una galleta Oreo y unos cuantos frutos del bosque. Yo he elegido frambuesas y arándanos. Recuerda que debes conservar estas mousse refrigeradas y las puedes preparar con 1 o 2 días de antelación. Yo estoy aquí súper bien acompañada con esta copa divina. Vamos allá. Tiene una pinta deliciosa. Oy, 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 oy. ¡Wow! Me está haciendo buena boca otra vez. Aquí he pillado de todo. Cremita, ganache, un arándano. Por supuesto, mousse de chocolate. O sea que este bocado tiene que estar delicioso. ¡Qué textura, qué sabor! Ojalá lo pudierais probar ahora mismo. Bueno, pero ya veis lo fácil que es. O sea, lo podéis hacer ahora mismo. Está increíble. Increíble las maravillas que se pueden hacer con tan solo dos ingredientes. Créanme cuando os digo que la textura de esta mousse está increíble. Y de verdad que no estoy exagerando. Tiene sabor muy rico, está súper aireada, así que está deliciosa. Si te ha gustado el video no olvides darme un super like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique un nuevo video. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto, Cupcakers!